¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Paola! ¡Vamos, regreses! ¡Gol! 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 ¡A нам villas más! ¡Sitcks un! ¡Stick un! Good shot. Thank you, good night. vamos a ver los goles vamos a ver los goles ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, chicos! ¡Suscríbete al canal! 3 3 4 4 4 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 11 11 12 5 5 3 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 6 6 7 8 9 9 10 10 10 10 11 11 12 14 14 15 18 15 15 15 15 15 ¿Estás bien, Roberto? ¿Estás bien, Roberto? ¿Estás bien? ¡Rejuemos, querida! ¡Ah! ¡Tu, tutu, tutu! ¡Tatilla, latilla! ¡Que venga! ¡Tatilla! Open up, open up! ¡Guantá! ¡Le vengan a poco, para que salgas! ¡Estamos todos atrás! cuando vengan, mandas stick to one hand